Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 saying. Es el Cuerpo. Habla de Tamaño. Es Time. ホ결 de Tamaño. hacer 이름. ¿Te cites? ¿ 방o tenателя? ¿Te Haces? NO, refrigerador. Comenzar. ¿Qué querías hacer en la cara triste. Me dije, que te iba, sobrino? ¿피 Diante? Sabemos que este es un dolor que todos tenemos que pasarlo, ¿verdad? Pero sí, les digo, estamos muy agradecidos con toda la gente, con todas las personas, amigos, familiares, personas de todos los alrededores que los han acompañado. Sabemos de que en este momento es cuando se demuestran aquellas personas, aquel cariño, aquel amor que hay para todos. Y sabemos de que es una persona que se los va. Pero sí también, acá pues, quiero que sepan un consejo para toda la juventud, que ahora pues sabemos de que tenemos una juventud que no entiende, no valora los consejos de sus padres.